Imi no niega que haya regresado con Susie y que estén saliendo nuevamente Amigos, esta noticia no les voy a mentir, al inicio me sorprendió muchísimo Porque creí que por fin tendríamos a Imi no para nosotros y estaría disponible para todos Y pum, que nos bombardean con notas donde decía que él y Susie habían vuelto Resulta que el día 8 de febrero en Corea del Sur, un informe revelaba que Imi no y Susie habían retomado su relación Y estaban dispuestos a darse una oportunidad más Por eso llevaban un tiempo ya saliendo a escondidas y hasta habían tenido citas Luego de estos informes, la agencia del actor, quien cabe mencionar que está cumpliendo con su servicio militar Desde el año pasado, informó que toda esta información era falsa y que todos se trataban de rumores maliciosos y falsos La agencia dijo que se pusieron en contacto con Imi no y él mismo informó que era mentira y que no había tenido citas con Susie Y que tampoco habían regresado como pareja Por su lado Susie, a través de su agencia, también informó y desmintió este rumor La agencia de Susie informó que luego de ponerse en contacto con ella, confirman que esta información es falsa Y que la cantante actualmente se encuentra trabajando duro en la música y en las promociones de su reciente lanzamiento También se encuentra evaluando nuevos proyectos de actuación Por otro lado, recordemos que Susie y Imi no mantuvieron una relación amorosa desde 2015 Y en noviembre de 2017, la pareja anunció que se separaban en buenos términos Debido a lo complicado de la agenda de ambos y a sus compromisos Lógicamente, el público coreano se pudo quedar callado y argumentaron que esto se trata nuevamente de un truco publicitario De la agencia de alguno de los idols para promocionarlo y que se preste más atención en lo que está haciendo Mientras tanto, Imi no se encuentra inactivo en el mundo del entretenimiento Pues el idol está cumpliendo con su servicio militar desde la mitad de 2017 Aún nos informa si Imi no estará presente en los Juegos Olímpicos de Invierno Que iniciaron hoy, o bueno depende de cuando estés viendo este video Pero el chiste es que iniciaron el 9 de Febrero Pues recordemos que Imi no es el embajador e imagen de turismo de Corea hasta finales de este año Y pues nada, esta es la nota Varios de ustedes me pidieron por Instagram que por favor hiciera un video sobre este tema Yo también por ahí les dije que Imi no había desmentido ya todo el rumor Pero ustedes querían un video y pues bueno, miren yo les hago el video que ustedes quieran Eh, seguramente muchos fans están tristes porque muchos de ustedes no sé por qué querían mucho esta pareja A mí la verdad es que, eh, no es que me disgustara pero tampoco me agradaba, ¿saben? Es como, eh, entonces Imi no ya dijo que no Lo siento por los fans que estaban muy emocionados Porque quién sabe estos después al rato nos dan la sorpresa Y que siempre sí estamos saliendo desde enero de 2018 Y pues miren, sea lo que sea, bendiciones Es su vida, espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video de noticias Y les recuerdo, estén al pendiente del canal porque les traigo la sorpresa Una sorpresa para este fin de semana Así que no olviden suscribirse, por acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse Al lado está una campanita para que activen las notificaciones Y así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video También les voy a dejar los links a todas mis redes sociales Para que vayan y me sigan siempre por ahí ando subiendo contenido distinto Y en la pantalla les van a estar apareciendo algunas otras recomendaciones De videos que he subido a este mismo canal El botón para que se suscriban a este canal Y para que se suscriban a mi segundo canal que es de vlogs de viajes Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye